Tengo una mente ligera, ven profe sin instante y cantaré en cualquier parte y hacer lo que yo quiera Mi mente se desespera, porque tengo inspiración, también tengo la razón La mente se me destaca, así canto Manestapia, los líderes de esta decisión Claro, estamos activos hoy en Manestapia, cántale a tu público Déjenme cantar, quédense quietos un rostro, y déjenme a mí solito que yo voy a improvisar Nadie me puede igualar, porque tengo melodía, hago versos y pasías La mente se me destaca, yo me llevo Manestapia de los Montes de Madrid Teníamos al gran Manestapia, nuestro artista, oye Quédense a cuáles como sean los Manes, estamos activos hoy en día, a la gente